Es una bandida, es una atrevida Juega conmigo todos los días La llamo y no hay batería La misma cosa, ¿quién lo diría? Yo para ti y tú para mí Y ya no me mira Yo para ti y tú para mí Y ya no me mira Me mira y sé que hay pasión La daga en el cuello, no hay otra opción Seré lo mejor de tu peor error Pero ahora me mira y me siento mejor Ella es una bandida, es una atrevida Le da igual toda la mierda que diga Quiere jugar conmigo toda la vida Y ya me siento en otra liga Ya me siento en otra liga Culpa tengo, que culpa tiene Que tanto tengo, que no me quiere Culpa tengo, que culpa tiene Si no me quiere Esa morena me tiene loco Me tiene loco y desesperado Esa morena me tiene loco Me tiene loco y alocao Me tiene loco y alocao Brota mi peli de amor Yo el secundario que ves pasar todo Me mira, pierdo la razón Me ilusiono y acabo peor La veo sentada y ajena a mi mundo Tierra girando y hoy no estamos juntos ¿Y cómo lo vamos a estar? No sabes de mí, no lo asumí Sabía que era mala pero daba igual Miraba tu vista y me volvía a enamorar Sabía que sabía lo que iba a pasar Llegaba a pensar que sabía de más Sabía que yo estaba por ti Yo lo intentaba y pasaba de mí No sé si es ciego el amor Pero yo sí, voy a seguir Cuando paso por tu lado Sé que te chulea No estás con tus amigas Sé que se lo cuenta Si te ojo lo que sale son Todos unas mierdas Tú que eras tan lista Y no te dabas cuenta Culpa tengo ¿Qué culpa tienes? Si tanto tengo Que no me quieres Culpa tengo ¿Qué culpa tienes? Si no me quieres Esa morena me tiene loco Me tiene loco y desesperado Esa morena me tiene loco Me tiene loco y alocao Ah, 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 ah Me tiene loco y desesperado Ah, 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 ah Me tiene loco y alocao Ah, 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 ah Me tiene loco y desesperado Ah, 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 ah Me tiene loco y alocao Ah, 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 ah Me tiene loco y desesperado Ah, 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 ah Me tiene loco y alocao